es una casa equipada al sur de pachuca pues ésta podría ser una excelente opción amigos porque además están en preventa está en una privada que se llama villa san juan aquí en al sur de pachuca si vienen ustedes de la ciudad de méxico está a la entrada es muy cerca de explanada también y te quiero comentarles de que son lotes de 105 metros y bueno también tenemos una cisterna de 3 mililitros tenemos también un tanque de 3000 litros también y bueno vamos a conocerla tenemos dos cajones de estacionamiento pero amigos como pueden ver está esta puerta es bastante amplio más amplia de lo que es lo normal de las casas quiero comentarles también de que el piso es de mármol entonces es algo importante salvo lo que son las recámaras vemos que es otro otro tipo de piso de cerámica bueno inmediatamente a la derecha tenemos lo que es el baño medio baño con también su ventana hay muy bien los los muebles ahorradores de agua también y bueno tenemos esta parte de lo que es sala y comedor como pueden ver si se ve bastante amplio tenemos una medida de hoy tenemos una medida de 763 metros a lo que es sala comedor bastante bien amplia para un comedor bastante grande también aquí podríamos poner a lo mejor unas repisas podría hacer algo así y vean quiero destacar lo que es este como este ventanal bastante amplio grande aquí viene aquí es para la entrada de aire para refrescar prácticamente aquí pero no también ahí sino que también aquí tenemos para refrescar la casa este canceles las puertas si tenemos lo que es aquí ya no es bueno ya no tenemos pasto evidentemente y bueno es más que nada también para iluminación bien amigos continuamos vamos a ver lo que es la cocina que también hay uno particular me gustó también bastante bien aquí tenemos varios modelos en esta privada y este es digamos el modelo más grande por así decirlo al momento de hoy de que estamos grabando este esta casa este vídeo tiene un precio de un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos bueno la cocina se entrega así tal cual si con campana ya no se entrega con estufa ya es así muchas veces ya lo vamos a encontrar así los modelos de las casas muy bien la alacena todo bastante bien amplio barrita para desayunar cenar y el espacio de servicio de para lavadora el boiler también tenemos ahí calentador muy bien y tenemos bastante iluminación muy bien la iluminación aquí en la en la planta baja perdón vamos a cuando se la recabe bien amigos estamos en la planta alta y como pueden ver en las escaleras en el cubo de escaleras tenemos una entrada de luz natural bastante considerable y para andar como pueden ver es vidrio templado entonces por ese aspecto no va a haber problema por los niños es templado vamos en dirección de derecha a izquierda de las recámaras y como les decía es otro tipo de piso de cerámica también con una ventana bastante grande tenemos fíjense de la ventana tenemos 165 de la ventana en cuanto a lo que es la recámara tenemos 3.23 por 3.90 metros esto es para lo que es la recámara obviamente nos cabe perfectamente bien una cámara king size sin mayor problema más lo que es el closet ahora vamos a continuar pero bueno el recorrido tenemos aquí la otra recámara secundaria también son medidas muy similares tenemos 3.31 en cual en lo que es la ventana es la misma medida 3.31 por 3.88 es la recámara secundaria vamos 2 de 3 y lo que vamos a ver la recámara principal quiero comentarles de los créditos que pueden la pueden adquirir ustedes por cualquier tipo de crédito igual que el baño tiene mármol y la en la regadera me gusta bastante la buena iluminación natural muy bien estos son los muebles que no es muestra y este espacio podría ser para lo que es unas repisas para colocar blancos para cosas así entonces ese espacio está ideado para ese tipo de de cosas para ponerlas ahí bueno vamos a ver la recámara principal que es evidentemente más grande y creo que les decía yo tenemos o aceptamos lo que son infonavit fobiste cofinanciamientos también isfam ejército crédito ims también tenemos de medidas 3.45 por 4.22 metros y dentro de la misma recámara principal tenemos tanto el vestidor como el baño completo también forrado lo que es en mármol y esta entra esta parte también como para repisas poner blancos ahí bastante iluminación del baño completo aquí de la recámara principal cualquier tipo de crédito aceptamos les decía yo un millón 895 mil pesos al momento que estoy grabando por favor pregúntenme si hay alguna variación en cuanto al precio y ojalá les haya gustado es una zona que viene en crecimiento de la mancha urbana para acá vamos a continuación a ver lo que es los alrededores de donde estamos aquí ubicados cualquier duda estamos a sus horas amigos muchas gracias saludos y esta es la entrada de la privada amigos así es como está actualmente hacia allá están los hilos de la cervecería pero están en negociaciones quiero no les aseguro pero están en negociaciones de que aquí se haga un camino que lleve directamente a esas casas que está la privada y nos lleva como en le hacia lo que es plaza explanada de este lado entramos por el lado de viñedos de detalles aquí está muy cerca lo que es la ahorrera de san alfonso así está es una de las pequeñas y rápidamente nos llegamos a lo que es la méxico pachuca al puente detalles precisamente entonces es así como está aquí en la privada villa san juan y bueno amigos si ustedes vienen de la ciudad de méxico vamos a encontrar primeramente lo que son los cochinitos un restaurante que hay bastante publicidad enseguida encontramos el c5 que es de seguridad pública y unos dos minutos está el puente camino a talles y una gasolinera que está justamente en la esquina entramos ahí luego lo encontramos un semáforo nuevamente volvemos a dar vuelta y encontramos los seleccionamientos real de joyas encontramos los ciruelos entre otros fraccionamientos también tenemos una barrera de las pequeñas en una esquina encontramos más adelante vamos a también ver una secundaria técnica número 69 y prácticamente enseguida está el la privada también antes de llegar a lo que es la privada encontramos un pozo de agua ahí en la esquina justamente y también lo que hay alrededor son otros fraccionamientos principalmente una bodega ahorrera está ahí a unos cinco minutos prácticamente una barrera de las grandes y una plaza comercial cómex entre otras cosas y más adelante otros seis minutos después esta plaza explanada sobre la méxico pachuca también ahí podemos encontrar pero también hay otros fraccionamientos como también hay mucha publicidad de los viñedos residenciales también los amores de don juan cabalta de este otro lado aquí está y tenemos otros fraccionamientos como real navarra bueno pues espero les haya gustado y ayudado este vídeo para ubicarlos lo que hay alrededor de este fraccionamiento de esta privada a la entrada a pachuca el